Buenos días, buenas tardes, buenas noches hace mucho tiempo que no hago vídeos para mi canal de youtube pero hay una distribuidora, una chica que tiene un rango interesante en España que se llama Rosa María me ha pedido a ver si puedo hacer un vídeo o si tengo algún vídeo hecho sobre el proceso de creación de nuestro café con Ganoderma la diferencia que tiene con otros cafés comunes o normales después yo sé cómo se hace el café de DXN porque he estado en Malasia varias veces en la fábrica y me lo han explicado pero no sabía realmente las diferencias con los cafés comunes los cafés comunes café o marcilla aquí tengo un bote marcilla que he comprado para hacer este experimento lo vais a ver ahora y también otra marca que igual no conocéis que se llama Cafés Aitona bueno, es un café también soluble bueno, estos tres son cafés solubles y luego el Lintzy, el de DXN que es el café con Ganoderma bueno vamos a... luego hablamos un poquito del Ganoderma pero vamos a hablar de los tipos de cafés bueno, hay normalmente dos tipos de café es el Arábica y Robusta Café Robusta entonces el Robusta tiene más sabor es más fuerte y el Arábica es como un café más aromático más suave, ¿no? bueno, nuestro café por ejemplo según escuché una vez comentaron que tenía un 70% de café arábica y un 30% de café robusto el hecho es que bueno, independientemente de los dos tipos de café la diferencia básicamente suele ser que normalmente los cafés solubles pueden ser por liofilización o por secado a altas temperaturas por desecación a altas temperaturas incluso 250 grados de desecación primero el café se coge en forma de cereza se tuesta se quita la semilla que es lo que es el café que es como una cereza que dentro está la semilla que es el café se tuesta y depende de cómo se tueste se puede tostar con azúcar que se suele llamar café torrefacto que tiene menos propiedades saludables bueno, aquí veis detrás un poquito cuál es el mejor tipo de café el mejor tipo de café es el café natural no el torrefactado porque el torrefactado tiene una serie de propiedades menos naturales y menos saludables nuestro café también es un café natural no es un café torrefacto y también está hecho en proceso de liofilización sin embargo si vosotros cogeis por ejemplo el café en el escafé o este café mismo que vais a ver ahora un experimento que voy a hacer voy a abrir el sobre esta es una dosis de café que tiene 2 gramos recordar que nuestro café tiene 4,5 gramos prácticamente tiene el triple de café bien, aparte de eso que esté torrefactado o no que sea más natural o no el nuestro es un café natural ahora bien el proceso de secado en vez de ser secado la mayoría de los cafés están hechos por deshidratación que es un proceso menos costoso más económico pero el que está hecho con liofilización como el nuestro por ejemplo tiene más propiedades saludables se destruyen menos nutrientes como vitaminas, minerales porque el café tiene también muchísimas sustancias antioxidantes y demás ahora bien me gustaría que veáis un poquito la diferencia un día entre el grano fijaros a ver si soy capaz de explicarlo fijaros a ver si soy capaz de mostraros nuestro café es un café micromolido a un tamaño muy pequeñito fijaros no sé si se va a ver aquí es polvo no es como por ejemplo fijaros voy a echar en este vaso primero voy a echar el agua aquí lo que veáis lo más importante en un café soluble es el grado de solubilidad ¿qué quiere decir esto? que cuanto menos fibra tenga cuanto menos residuos tenga y más puro sea y más limpio sea más rápidamente se solubiliza con el agua fijaros voy a echar aquí agua parece que he hecho un poquito ahí pero bueno bien bueno voy a echar un poquito de café aquí y ya veréis como se está mezclando con el agua sin agitarlo ya veis como están cayendo los pozos bueno no son pozos es el café no sé si se nota como se va mezclando sin agitarlo ya veis como están cayendo los granos y se están ya mezclando con el agua sin agitarlo sin embargo ahora vamos a echar el otro café este lo voy a poner en el lado derecho en este voy a echar agua y voy a echar el otro café que es este de la marca Itona que más veréis que el color es mucho más oscuro fijaros es casi negro ¿no? bueno eso es porque realmente mira lo he hecho aquí fijaros como se caen pero no se mezclan fijaros la diferencia ¿viste? se han caído y se han hundido porque tienen mucho más peso ¿sí? tienen mucho más peso sin embargo el del XN fijaros como ya se está mezclando ya veis como está arriba como se está mezclando se ha mezclado en el agua sin agitarlo sin embargo este ya veis que se ha hundido pero no se mezcla no sé si sois capaces de ver es decir el grado de solubilidad es mucho mayor no se ha agitado quizás alguno diga yo no me lo creo seguro que abajo lo ha agitado con la mano no yo os recomiendo que cojáis café de XN que es este y cualquier café soluble y veréis como se hunde pero no se mezcla solo automáticamente ¿ya veis la diferencia? bueno aparte de eso aparte de la solubilidad y el color porque uno es mucho más oscuro está el hecho de que está fermentado en Ganoderma yo a todo el mundo le digo por favor no me creas nada de lo que yo digo ir a Google o preguntar a la inteligencia artificial a Chaget Chagepet o cualquier otra inteligencia artificial y preguntarle ¿qué propiedades tiene el Ganoderma Lucidum y en qué para qué se utiliza en la medicina tradicional china? recordemos que la medicina tradicional china utiliza alimentos como medicamentos porque los alimentos tienen muchas propiedades para mejorar la salud pero no son medicamentos no se pueden patentar no se pueden registrar por eso no están considerados medicamentos en Occidente sin embargo en Asia se utilizan todos recordáis la botica de la abuela ¿verdad? nuestros abuelos nuestras abuelas utilizaban el ajo la cebolla y muchos alimentos con propiedades para mejorar la salud pero no son medicamentos no se pueden patentar entonces no se les puede poner una etiqueta y tener un propietario para luego explotar el valor de esos productos así que os recomiendo que veáis la diferencia no me creas de verdad no me creas entonces el hecho de que tenga pues Lin-Chi que esto es Lin-Chi ya veis Lin-Chi quiere decir Ganoderma lucidum o Reishi que es en japonés que está fermentado con ese hongo que tiene esas propiedades fijaros ya veis el café que no es el XN y el café fijaros que arriba como tiene el triple de café está arriba pero ya se ha mezclado ya veis como se mezcla bueno la solubilidad está marcada por obviamente la calidad y sobre todo porque tiene más pureza y tiene más café sin más si queréis comprar café saludable además es un café orgánico no es un café hecho de forma química o de forma comercial o industrial sin más muchísimas gracias buenos días buenas tardes buenas noches